Vengo de moler morena de los molinos de arriba Vengo de moler morena de los molinos de arriba Duermo con la molinera, ole ole No me cobran la maquila que vengo de moler morena Vengo de moler morena de los molinos de arriba Vengo de moler morena de los molinos de arriba Duermo con la molinera, ole ole No lo sabe el molinero que vengo de moler morena Muy buenos días, el Festival Cartagena Fol Cumple su decimotercera edición Repitiendo en el recinto del Parque de la Rambla Junto al Estadio Cartagonova Estrenado el pasado año y que resultó un gran éxito Con un espacio mucho más acorde al espíritu del festival En el que se podrán reunir de nuevo Todos los aficionados a la música de raíz Con gran comodidad Además, esta edición se va a sumar como espacio El nuevo Teatro Circo Para el concierto de clausura En el que actuará el conocido músico gallego Carlos Núñez Cartagena Fol tendrá la programación Más ambiciosa de los últimos años Y recupera sus fechas de realización primaverales habituales Desarrollándose los días 16, 17 y 18 de junio Con la intención de seguir afianciándose Como uno de los eventos más importantes de la región En cuanto a este tipo de músicas En su momento, con la recuperación del festival La Concejalía de Cultura consiguió devolver a la ciudad Uno de los eventos que en el pasado más arraigo Y apoyo popular encontraron a comienzos de la década pasada 2001-2004 Contando con el apoyo ministerial a través del INJUVE Y que trajeron a Cartagena A algunas de las formaciones más importantes de folk A nivel internacional Así, en este momento En el que la música folk se ha establecido En un nuevo resurgir Con artistas de éxito Que trascienden incluso al gran público El Ayuntamiento de Cartagena Sigue apostando por este festival Como una cita imprescindible en la vida cultural de la ciudad Cartagena Fol se ha caracterizado siempre Por ser un evento festivo Con esencia innovadora en los grupos que se programan Y artistas de música tradicional en sus diferentes facetas Mostrarán las tendencias actuales de elaboración de la música de raíz Y así, el festival sigue trabajando para contar con artistas nobeles Así como con otros consagrados que sirvan de aliciente al público El acceso, como suele ser habitual A todos los conciertos Será gratuito hasta completar aforo Sin necesidad de reserva Y en esta ocasión Exceptuando el concierto de Carlos Núñez En el Teatro Circo Cuyas entradas están ya a la venta a través de la web Y sin más, le cedo la palabra a Toni Peña Que organizó este festival desde el principio Que sigue organizándolo Y que conoce más que nadie Porque es el padre del festival Y podrá hablar de la programación Que como siempre con mucho cariño ha hecho Para este año Muchas gracias Buenos días Primero, antes que nada Agradecer a David Martínez Noguera Y también a Carlos Piñana Que hoy no ha podido venir El apoyo que en estos años han dado al festival Y luego, bueno, pues Me gustaría aprovechar la oportunidad De que algunos compañeros de la concejalía Están aquí para también agradecerles Porque este tipo de festivales Que aunque son humildes y no muy grandes Requieren de un montón de trabajo previo Que sin todos estos compañeros Pues no serían posibles Entonces, bueno No olvidarnos de vosotras y de vosotros Porque, como digo Sin ellos no sería posible el festival Bueno, brevemente Pues como decía David Hablaros de que el festival Sigue apostando como ya hizo el año pasado En el epicentro del desarrollo Del Cartagena Fall Por el Parque de la Rambla Que es un espacio que estrenamos Y que funcionó y gustó muchísimo Es un sitio que se prepara Con un concepto muy acogedor y atractivo Que tiene un entorno De alguna manera natural Lleno de árboles, césped Y que, bueno, como digo Gustó mucho Y esperamos que este año Pues siga dando aliciente Al público para que se acerque Que además Nos gustaría que Ya que está en una zona muy céntrica Y de muy fácil acceso Pues de alguna manera En la medida posible Lo hicieran A través del transporte público Bicicleta o caminando Contaros también Que el festival Como ya es tradicional Contará con una pequeña feria de artesanía Y una zona gastronómica En la que la gente podrá pasear Durante todas las horas del festival Que es un festival diurno Que se alarga hasta la noche Y, bueno, pues tener esas actividades paralelas Que siempre dan también Pues un poco de contenido Y, bueno, ya brevemente Degranaros la programación de este año Que, bueno, según yo lo veo Creo que probablemente Desde que el festival se recuperó en 2016 Pues seguramente La edición más interesante En la que hemos podido contar Con artistas de mayor calado Como es el caso de Carlos Núñez Que este año Cerrará la edición del festival En el nuevo Teatro Circo Y además, pues recibirá Como ya sabéis El premio Cartagena Folk Pues, bueno, por toda la labor Que durante casi 30 años Lleva realizando En la recuperación De la música tradicional gallega Y la música celta Y, bueno, la ha llevado Pues prácticamente por todo el mundo En giras muy largas Y, bueno, para nosotros Es un placer poder contar Con un artista del prestigio De Carlos Núñez en el festival Luego, en el Parque de la Rambla Que es donde, como os decía Se desarrolla el grueso del festival Pues este año vamos a tener Una inauguración a cargo Del grupo madrileño Ursaria Que es un, bueno, pues un grupo Que recomiendo a todo el mundo Muy, muy divertido Con una propuesta muy desprejuiciada En la que, pues, bueno Toman la música tradicional madrileña Algo que, pues de entrada A lo mejor no es muy conocido Pero que está lleno de palos Y de tipos de música Pues muy divertidas Como os digo Como la seguidilla Las jerigonzas El choti Los cantos de trabajo Los cantos de taberna Incluso de boda Este grupo Como os decía Abrirá este recinto El viernes 16 A eso de las nueve y media De la noche Y, bueno, pues será Creo que un buen pistoletazo De salida Luego, como grupo destacado Por fin vamos a conseguir Tener a la banda Morisca Que es una banda Que ya ha estado en cartel En un par de ocasiones Pero que por diferentes circunstancias Sobre todo relacionadas Con el COVID Al final no han podido Venir hasta el festival Y, bueno Nos da especial gusto Que la banda Morisca Venga hasta aquí Porque son seguramente Los herederos De una de las bandas Que más cariño tuvimos En el festival Y que fueron también Conocidísimas a nivel internacional Como Radio Tarifa Ellos son, pues eso Los seguidores De este camino Que mezcla Pues el flamenco Con la música mediterránea La música sárabe Y, bueno Es un grupo muy recomendable Que estará el sábado Por la noche En el Parque de la Rambla En la sesión de mediodía De ese mismo sábado Contaremos también por fin Aunque ya estuvo Hace unos años Pero, bueno Llevamos también Una temporada Queriendo tenerlo con nosotros A Manuel Luna Que además hoy nos acompaña Y al final de la rueda de prensa Nos regalará Una de sus canciones De sus coplas Él es un antropólogo Un intérprete Y un músico Pues que lleva muchísimos años Aquí en la región de Murcia Y que, bueno Es un gran conocedor De las músicas tradicionales De todo el país Y además nos va a presentar Un concepto nuevo De su proyecto Llamado Luna Maquilera La que cuenta con Muy buenos músicos Algunos de ellos De aquí De la tierra Y, bueno Esperamos que su inconfundible voz Pues aporte Esa diversión también Que tiene El concierto de mediodía A la hora A la hora Del Bermud Y luego, bueno Pues tendremos también Otros grupos Que también son Ya viejos conocidos Del festival Como la banda De gaitas Celticue Que estará Amenizando Algunos de los momentos Del festival O el grupo de percusión Da Cocán Que es una banda Pues súper potente También conocidísima Que ha venido otros años Que parten De la percusión Basada en los ritmos brasileños Y que la jornada Del sábado En diferentes momentos Pues nos ayudará Y para terminar Contaros algo Que para el festival Es muy importante Que es el desarrollo De actividades familiares E infantiles Bueno Siempre nos ha gustado Que el público Más pequeño Se acerque al festival Y vaya descubriendo Las músicas tradicionales Para eso Este año Contaremos con Los Andaluces Vibrató Es una propuesta Basada En el viento Ellos A través de instrumentos Reciclados Pues hacen un concierto Con un concepto Pedagógico Y entretenido Y bueno Pues esto será La edición Número 13 De este festival Y estaremos encantados De que vengáis Y participéis Porque se ha hecho Con mucho cariño Y bueno Creo que Como os decía Al principio Es seguramente La mejor edición De estos últimos años Es Es De que vengáis Y De que vengáis Y De que vengáis Y De que vengáis